¡Gracias! 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 Me dejaron desearles para ver Además que en la luna yo estoy Me vestía con bajamiento de mar En el mundo de los judíos, mi bonita cosa, esa es la verdad, pero soy dichosa, hija para entrar, soy de la raza de la ley, el mundo viste a sus verdes, hija de los padres y padres, lleno, sangre de reír y la, alma de la mano, lleno, sangre de reír y la, alma de la mano. Soy de la raza de la ley, el mundo viste a sus verdes, hija de los padres y padres, lleno, sangre de reír y la, alma de la mano. Y lleno, sangre de reír y la, alma de la mano, soy de la raza de la ley. Esa canción se la dedico a esos amores ajedos, con mucho talento. Quiero ver a todo el mundo con la copita ajedos, el agua, agua, aquí es campeonio, la cervecita, eso. Ajero, tu corazón es ajero, lo que eres comprometido, no se le puede querer. Amor, amor, no se le puede querer, no se le puede querer. Tus miradas que hacen daño, tu cariño tiene dueño, esos labios tan sensuales, yo no los puedo besar. Amor, amor, tu corazón es ángeloso, y aunque nos duela la vida, no nos podemos amar. Amor, no nos podemos amar. Amor, 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 Gracias a mi grupo, muchas gracias. Tu corazón es ajeno, lo tienes con tu metido, no se le puede querer, no, no se le puede querer. No se le puede querer, tus miradas me hacen daño, tu cariño tiene dueño, tus labios tan sensuales, yo no los puedo besar. A que no, tu corazón es ajeno, y aunque nos duela la vida, no nos podemos amar, no, no nos podemos amar. No nos podemos amar.